Lo que pasa en Durango es que somos un estado con problemas y la gente quiere respuestas más rápidas, más urgentes y el estado difícilmente las va a dar a esa velocidad porque la ciudadanía duranguense sin duda lo que está requiriendo y pensando y demandando siempre son resultados urgentes, inmediatos y tenemos un estado en complicaciones financieras, con complicaciones de todo tipo y todos sabemos cuáles son las complicaciones que tenemos en Durango pero yo creo que el gran esfuerzo que se está haciendo también, hay que decirlo porque no puedo dejar de decirlo por generar confianza a partir de un proyecto de gobierno, ahí está y sin embargo tenemos que trabajar todos, todos, en lo que nos toca a cada quien pero yo creo que hay crisis de confianza en el país, en las instituciones, en el estado, en los poderes, en la autoridad es uno de los temas que tenemos que nosotros, esperemos que la elección 2012 sea muy participativa que haya mucha participación, que haya autoridades legitimadas con el voto amplio de los ciudadanos y empiece un proceso de confianza hacia las autoridades